En los últimos ocho días, el distrito de Koch, en India, ha sido afectado por un misterioso brote de fiebre que ha cobrado la vida de 15 personas. Las zonas más afectadas son Lakhpat y Avdasa, y las autoridades de salud locales están preocupadas por la situación. Aunque inicialmente se sospechaba de neumonitis, las pruebas preliminares han descartado varias enfermedades infecciosas comunes. Las autoridades continúan investigando para identificar la causa exacta de esta fiebre letal. Se han implementado medidas preventivas, incluyendo la preparación de camas de aislamiento, ventiladores y el despliegue de un equipo médico especializado. Las autoridades aconsejan a la población de Koch buscar atención médica ante cualquier síntoma, ya que la fiebre puede agravarse rápidamente.